¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué están inspirados? Pues ahora son canciones de amor. Acabo de terminar y estuve presentando un disco de música espiritual, cristocéntrica. Nos ha ido muy bien. Ahora es tiempo de volver a lo que Dios me... Es decir, esos talentos que Dios me dio para escribir canciones de amor. Y ya que Dios es amor, pues vamos a seguir con esa temática. Amor de pareja, amor de amante solitario, de amante complacido con el mundo. Es que eso eres tú también, un hombre familiar, de una fe religiosa bien profunda. Estás invitado hoy a la música que te gusta a ti, con la gran Ana María Pereira. ¿Qué canción, Ana, se ha escogido? Espérate, yo tengo que decir que Álvaro Torres ha sido un fuerte roble en mi vida desde que me enamoré con sus canciones cuando mi hermano Tony estaba dejándose de su esposa, la primera, y se empató con la segunda. O sea, de que era Álvaro Torres todos los días. Y yo, para mí, es un regalo que TN3 me ha hecho a mí. Y a ti te provoca, te desordena la música de Álvaro Torres. Me desordena muchísimo. Y tengo el placer inmenso, y gracias a Dios y a TN3, por supuesto, de hacer esta canción a dúo con él, que fue una canción que hizo con Selena.